La animación es cine, la animación no es un género, y la animación está lista para ser tomada para el siguiente paso. Estamos todos listos para ello, por favor ayudarnos a mantener la animación en la conversación. Dando a entender que puede ser utilizada para abordar una gran diversidad de historias y abordar temas complejos y profundos. Y en los últimos meses, Del Toro ha vuelto a reiterar este mensaje a raíz de la película de Pinocho. Con Pinocho, pretende mostrar en el mundo que las películas animadas pueden ser más que películas infantiles. Y vaya que lo ejemplifica muy bien. Pues no diríamos que Pinocho es exactamente para niños, ya que aborda temas más oscuros como la muerte, el duelo, la guerra y el fascismo. Mientras que a su vez envía un mensaje positivo sobre el valor de rebelarse contra los opresores. De hecho, andamos preparando una review de Pinocho, así que esperen al canal. Es importante reconocer que la animación no es un género, sino un medio artístico que puede ser usado para contar una amplia variedad de historias. Y honestamente, me parece increíble que tengamos que tener esta conversación. El simple hecho de tener que hacer un video sobre esto es absurdo. Pero a pesar de esto, este prejuicio ha tenido grandes repercusiones negativas e injustas. Pues ha limitado la diversidad de historias que podemos ver en el medio animado. Ha impedido que se explore todo el potencial creativo que ofrece este medio. Ha demeritado y menospreciado el trabajo de animadores y artistas, haciendo que se les pague menos y que no compitan al mismo nivel en premiaciones y reconocimientos que sus compañeros que hacen live action. Este video es para expandir el mensaje de Guillermo del Toro y esperamos así derribar algunos prejuicios que aún existen sobre la animación. ¡Muchas niños miran estos películas de nuevo y de nuevo y de nuevo! ¡Y de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo! La animación es cine, la animación no es otro género y está listo para ser tomado al siguiente paso. ¡Feliz! Pero antes de empezar, para todos aquellos que quieren aprender a dibujar o quieren hacer su propia serie animada, queremos contarles que hay una escuela de animación llamada Kado que nos está regalando 10% de descuento en sus clases. Estas son clases online, así que tú puedes participar sin importar de qué país seas. Además, no necesitas tener conocimiento previo ni de animación ni de dibujo, precisamente para eso son esas clases. Los cursos son los siguientes Creación de personaje Realización de corto animado Ilustración digital Y producción ejecutiva Es muy importante que uses el cupón ALFRELI2023 para que puedas obtener el 10% en cualquiera de estos cursos o mencionen que vienen de parte de Alfreli si es que se registran desde WhatsApp. Vamos a dejar unos links en la descripción y como comentario fijado en este video para que puedas consultar toda la información de cada uno de los cursos. Fechas de inicio, duración, horarios, maestros, temario, etc. Ahora sí, continuamos con el video. Empecemos con lo básico. ¿Qué es el género? De forma general, los géneros son categorías que usamos para clasificar algo según las cosas que tengan en común. Hay géneros sociales, musicales, literarios… Pero el que nos interesa en este video es el cinematográfico. Los géneros son una manera rápida de decirle al público de qué va una película. Hay muchas formas de clasificar las películas en géneros, pero estas son tan amplias, complejas y arbitrarias que no existe un consenso en cuanto a cuáles son los géneros cinematográficos que hay. Probablemente la forma más común para clasificar películas es por lo que te hacen sentir. Por ejemplo, una película de comedia te hace reír, una película de terror te espanta y una de drama te hace llorar. Pero hay otras formas de categorizar las películas. Puede ser por el tema del que trata. Por ejemplo, ciencia ficción, aventura, fantasía, policiaca, deporte, etc. Por el ambiente en donde se desarrolla, por ejemplo, western del espacio, histórica, noir, steampunk, etc. O por el público al que va dirigida, por ejemplo, infantil, adolescentes o adultos. El problema radica en que cuando se habla de animación, en primer lugar se piensa en algo infantil y en segundo en algo de comedia. Pero esto excluye a toda otra gama de historias que también podrían ser películas animadas. Cuando Guillermo del Toro dice que la animación no es un género, lo que quiere decir es que la animación es un medio que va más allá de las comedias infantiles como los Minions o Teen Titans Go. Y qué mejor que demostrar este punto que a través de diferentes ejemplos concretos de películas y series animadas. Para empezar, empecemos con las fáciles. Además de las comedias infantiles, el segundo género que predomina en la animación son las comedias para adultos, como Padre de Familia, South Park, Rick and Morty o La Fiesta de las Salchichas. Pero la animación no se limita únicamente a las comedias infantiles o para adultos. Y tenemos unos cuantos ejemplos para demostrarnos su punto. 9. Una película de ciencia ficción y aventura con toques de terror sobre un muñeco de trapo en un mundo post-apocalíptico. La Isla de los Perros. Una película stop-motion de ciencia ficción y drama, donde en un futuro distópico todos los perros han sido exiliados a una isla por una enfermedad contagiosa. 10. The Midnight Gospel. Una serie surreal y filosófica sobre un podcaster que viaja a diferentes mundos para entrevistar a seres extraños y discutir temas filosóficos y existenciales. 11. Flea. Una película documental que sigue la historia de un refugiado afgano que huye de su país durante la guerra civil de los años 80's. La película trata temas como la guerra, la inmigración y la identidad. 12. The Shivering Truth. Una serie surrealista que explora el lado oscuro de la humanidad y la existencia en general. Cada episodio es una historia diferente con personajes y situaciones absurdas. 13. Primal. Una serie de acción y drama que cuenta la historia de un hombre de las cavernas y un dinosaurio unidos por la tragedia en un mundo prehistórico peligroso y violento. 14. Love, Dead and Robots. Una serie de antología de ciencia ficción y fantasía para adultos. Cada episodio es una historia independiente con diferentes estilos de animación y temas. 15. Watership Down. Una película que cuenta la historia de un grupo de conejos que luchan por sobrevivir en un mundo hostil. 15. Persepolis. Una película que cuenta la historia de una niña iraní que crece durante la revolución islámica de Irán y se muda a Europa para escapar de la guerra, tocando temas como la opresión política y el racismo. 16. I Lost My Body. Una película sobre una mano amputada que busca reunirse con su dueño, que aborda temas como la pérdida, la identidad y la mortalidad. 17. Kirikou y la hechicera. Una película sobre un niño africano pequeño que debe salvar a su aldea de una malvada hechicera. Tiene un estilo visual más maduro y aborda temas como la valentía y la justicia. 17. El Planeta Salvaje. Una película de ciencia ficción que sigue a un grupo de humanos en un planeta extraterrestre. El filme habla sobre la opresión y la libertad. 18. Fantasía. Una película musical de arte experimental que muestra la interpretación animada de varias piezas de música clásica. 19. Vals con Bashir. Un documental que sigue a un veterano israelí que intenta recordar su participación en la guerra de Líbano y aborda temas como la memoria y la guerra. 19. Loving Vincent. Una película biográfica animada en óleo que cuenta la vida de Vincent Van Gogh explorando temas como la creatividad, la angustia, la desolación y la salud mental. 20. Mary and Max. Una película stop motion de humor negro sobre la amistad a través de la correspondencia entre una niña australiana y un hombre con síndrome de Asperger en Nueva York. 20. The Plague Dogs. Una película que sigue la historia de dos perros que escaparon de un laboratorio de pruebas y deben luchar por sobrevivir en la naturaleza, explorando temas como el abuso animal, la crueldad humana y la lucha por la supervivencia. Y estas son solo algunas. Podríamos mencionar todavía más, pero el video se volvería innecesariamente larguísimo. Además, ni siquiera hemos hablado de Japón, un país que literalmente produce animación para todo tipo de públicos y géneros. 20. El que no se limita a lo infantil ni a la comedia, a diferencia de nosotros en Occidente. 21. Para mencionar brevemente unos ejemplos tenemos... 21. Shonen. Series para chicos y adolescentes sobre historias de acción y aventura que luchan contra el mal, como Naruto, Dragon Ball Z o One Piece. 22. Shoujo. Series para chicas adolescentes sobre historias románticas y dramáticas que tratan temas como la amistad y el amor, como Fruits Basket y Kimini Todoke. 22. Seinen. Series para hombres adultos que se enfocan en historias maduras que abordan temas como la violencia, psicología humana o política, como Attack on Titan, Death Note o Berserk. 23. Y Yosei. Series para mujeres adultas sobre historias más realistas que tratan temas como la vida diaria, la relación de pareja y el crecimiento personal, como Nana, Paradise Kiss y Honey and Clover. 23. Y esos son algunos de los géneros principales. Pero Japón produce animación de todo tipo, desde erótico, terror, gore, ciencia ficción, viajes en el tiempo, misterio, romance, slice of life, fantasía, sobrenatural, histórico, deportivo, etc. 24. Literalmente hacen de todo y para todo público. Así que si un país puede demostrar que la animación es un medio y no un género, sería Japón, sin lugar a dudas. 25. Pero Japón no es la única región que produce animación variada. También lo hacemos aquí, en nuestras tierras, Latinoamérica. Y aquí, algunos ejemplos. 25. La Casa Lobo. Película chilena de animación experimental, surreal y de terror, que sigue a una joven que huye de una colonia alemana y encuentra refugio en una casa en el bosque. 26. La casa reacciona a los sentimientos de la chica y lentamente se transforma en un mundo pesadillesco. 26. Desterrada. Película colombiana de drama social, que sigue a varios jóvenes que son reclutados y llevados a la guerra. 27. Después de que gran parte de su ciudad fuera destruida por bombarderos. 27. Pequeñas voces. Película colombiana narrada por las entrevistas de niños desplazados, de 9 a 12 años de edad, que crecieron en medio de la violencia y el caos en Colombia. 28. Asimismo, su estilo visual está basado en los dibujos hechos por estos niños. 29. Virus tropical. Película colombiana autobiográfica sobre una chica que lucha por su independencia, en un complejo contexto lleno de estereotipos e hipocresía, que no le permiten encajar en el rol que la sociedad exige de ella. 29. Explora temas como la sexualidad, identidad y discriminación. 30. Gordo, calvo y bajito. Película colombiana sobre una persona que se encuentra frustrado en su trabajo y vida personal debido a su apariencia. Gordo, calvo y bajito. Eso lo convierte en víctima de burlas y abusos. La película aborda temas como la identidad, la discriminación, la autoaceptación y los miedos personales. 30. Bestia, cortometraje chileno que trata sobre la vida de una mujer que trabaja para un gobierno dictatorial. La relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y sus frustraciones revelan una fractura en su mente y en todo el país. Se aborda temas como el fascismo y la dictadura, así como sus consecuencias devastadoras en los individuos y su sociedad. 31. El niño y el mundo. Película brasileña que sigue a un niño que busca a su padre en un mundo surrealista. Aquí emprende un viaje de autodescubrimiento y conoce el problema de la desigualdad social, tanto en el campo como en la industria, con el desempleo presentado por la automatización. 31. Esperemos que con esos ejemplos hayamos dejado muy en claro que la animación es más que historias infantiles. 32. El problema de considerar la animación como un género es que reduce todo un vasto medio artístico a solo un tipo de historias. O sea, se está diciendo que toda la animación solo se refiere a películas cómicas para niños. 33. Para que quede más claro, es como si la gente usara la palabra live action para referirse únicamente a las películas de superhéroes, que son las películas que actualmente dominan el mercado live action. 34. Pero hacer esto sería dejar afuera todas las otras películas que no pertenecen a ese género. Las películas de romance, de ciencia ficción, de misterio, policiacas, de terror, de comedia, etc. 34. Es importante destacar que, obviamente, el principal género que predomina en la animación es la comedia infantil. Eso es un hecho. Pero este género no debería ser llamado animación. 35. En todo caso, deberíamos de llamarlo por algo más acertado, como comedia infantil animada occidental. O si está muy largo, pues invéntense una nueva palabra para este tipo de películas. 35. Tipo Anikids o algo así. Qué sé yo. 35. Pero si usamos la palabra animación, para referirnos a las comedias infantiles animadas, estamos haciendo innecesariamente confusa la clasificación de géneros, que de por sí ya lo es. 35. Es como si la palabra animación tuviera dos significados. Por un lado significa el medio para hacer una historia, y por el otro, el género de comedias infantiles animadas. 35. No tiene sentido. 35. La animación es un formato muy versátil que puede ser utilizado para contar todo tipo de historias, y no debería delimitarse a la creencia errónea de que solo es para niños. 36. En sus orígenes, la animación fue creada para un público adulto, abordando caricaturas y sátiras que involucraban temas adultos, como el sexo, el alcohol, la guerra, etc. 36. Pero esto fue cambiando. La razón por la que actualmente la animación es sinónimo de algo infantil es por el éxito económico que ha tenido con los niños. 37. En los años 80, muchas de las caricaturas animadas básicamente eran comerciales de 22 minutos diseñadas para vender juguetes. 38. Esta estrategia logró dar muchas ganancias a jugueterías y canales de televisión. 39. Por otro lado, los más grandes y exitosos estudios de animación, como Disney, Pixar, Illumination o DreamWorks, han creado únicamente películas animadas enfocadas a un público infantil. 39. Este éxito que el medio animado tiene en los niños, han buscado que más y más personas busquen replicarlo, y por lo tanto se haga contenido infantil de forma desproporcionada en la industria de la animación. 40. Ok, entonces, hasta ahorita ya explicamos qué es un género. 40. Explicamos por qué la animación es un medio a través del cual se pueden contar historias de diferentes géneros, e incluso mostramos muchísimos ejemplos de películas, series y cortometrajes. 41. Asimismo, explicamos la razón de por qué la animación está fuertemente relacionada a lo infantil. 42. Pero entonces, ¿realmente hay algo de malo en esto? 43. Pues lamentablemente, este prejuicio carga con una serie de problemas para todo el mundo de la animación, 44. Tanto para el medio en sí, como para los artistas que producen estas obras y para la gente que las consume. 45. El principal problema es que, si la animación es para niños, 45. Entonces significa que las películas y series animadas no son tan buenas como las live-action, son inferiores. 46. Muchas personas creen que la animación, al ser solo para niños, 46. No puede ser tomada en serio como un medio artístico narrativo, pero esto es un grave error. 47. Para empezar, la animación no es solo para niños, pero aún así, suponiendo que lo fuera, 47. El hecho de que sea para niños no lo hace automáticamente malo. 47. Hay muchísimos productos animados infantiles que son muy buenos. 48. Y para demostrar nuestro punto, vamos a nombrar algunos ejemplos. 49. Soul. Esta película es una reflexión sobre temas existenciales como cuál es el propósito de la vida y el autodescubrimiento. 49. Steven Universe maneja una gran diversidad de temas complejos. 50. Es alabada por su diversa representación, por sus mensajes positivos de amor y aceptación y por desafiar los roles de género. 50. Gravity Falls. Su humor inteligente, su habilidad de crear misterio y suspenso y sus mensajes positivos sobre la familia hacen sobresaliente a esta serie. 51. Bluey es aclamada por su representación realista de la vida familiar. 51. Su sentido del humor que funciona tanto para preescolar como para adultos. 52. Y por retratar la importancia del juego como herramienta de aprendizaje para los niños. 52. Pocoyo. Es amada por su simplicidad, su sentido del humor y su capacidad de enseñanza a los niños. 53. Los usos ocultos de Frank Hilda. 53. Serie de terror stop-motion, donde cada episodio nos muestra una de las tantas historias que fueron escritas por una escritora fantasma. 54. Y toda la serie trata sobre cómo ella quiere escapar de una casa que la tiene prisionera. 54. Frank Hilda es increíble debido a su capacidad para crear terror apto para niños. 54. Por despertar la creatividad artística en su audiencia. 55. Y por desafiar a su público por medio de los temas que tocan sus historias de terror. 55. El ángel en el reloj. Película que sigue a una niña diagnosticada con leucemia que busca detener el tiempo para poder prolongar su vida. 55. La película es amada por su representación, su mensaje de valorar el presente y su capacidad de tocar el corazón de sus espectadores. 56. Hora de aventura logra hacer una extraña mezcla de comedia y surrealismo. 56. Este último le permite abordar una gran gama de temas complejos a lo largo de todos sus episodios. 57. Como el crecimiento personal, la identidad, la familia, el duelo, la depresión, el heroísmo, etc. 57. Hey Arnold. Esta serie es excelente representando de forma realista la vida urbana y a su vez abordando temas como la familia, la autoestima, la amistad y responsabilidad. 58. Inside Out tiene un increíble mensaje acerca de la importancia de todas las emociones, incluidas las tristes. 59. Spider-Man Into the Spider-Verse. 59. Su innovadora animación que marcó historia en la industria, su increíble soundtrack lleno de identidad, su humor inteligente, su mensaje de confiar en uno mismo al dar un salto de fe, así como sus mensajes de representación, diversidad e inclusión hacen grandiosa esta película. 59. Up. Esta película es increíble debido a su historia emotiva, así como su reflexión sobre temas como el duelo, el amor, la vejez y la autorrealización. 60. Wall-E. Es grandiosa debido a su reflexión sobre la contaminación y el medio ambiente, así como sobre la soledad y el amor. 61. Los increíbles. La película sobresale debido a su increíble banda sonora, increíble acción, el entorno político creado alrededor de los superhéroes, así como sus mensajes sobre el rechazo social, la envidia, la familia y el amor. 61. Zootopia. Cuenta con fuertes críticas al racismo y prejuicios, mientras que al mismo tiempo logra ser divertida y transmite mensajes de inclusión y aceptación. 62. Como ven, así podríamos seguir hablando de más y más ejemplos que son obras muy buenas. 62. Si bien es cierto que muchas películas y series animadas están dirigidas a niños, esto no significa que sean malas en sí mismas. 63. Esta creencia es errónea. La animación no debería ser considerada como un medio inferior a las películas live action. 64. Simplemente son dos formas diferentes de contar historias. En lugar de juzgar a las producciones animadas por el simple hecho de ser animadas, 64. Deberíamos evaluarlas como cualquier película, por su calidad narrativa, su impacto emocional y su capacidad de entretener y conectar con los espectadores. 64. La idea de que la animación es un medio inferior genera dos grandes problemas. 65. El primero es que limita la capacidad de historias que se pueden contar en el medio animado. 66. Y el segundo es que minimiza y menosprecia el trabajo y el esfuerzo de los artistas que crean estos proyectos animados. 66. Empezamos con el primer problema, el de limitar las historias que se pueden contar. 67. El prejuicio de que la animación es infantil e inferior impide que pueda tener éxito muchos proyectos animados que no están destinados a niños. 68. Esto es porque el público no le da la oportunidad a productos animados porque asumen que no serán buenos. 69. Y debido a que estas historias no reciben apoyo, entonces los ejecutivos de los grandes estudios de animación no se atreven a financiar animaciones que no sean para niños porque no tienen un incentivo económico para producirlas. 69. Es simple y sencillamente el principio de oferta y demanda. 69. Debido al estigma de que la animación es infantil, hay mucha demanda en animaciones infantiles y poca en animaciones de otro tipo. 69. Por lo tanto, los estudios aumentan su oferta en animaciones infantiles porque ahí es donde generarán ganancias. 69. En mi experiencia personal, hace unos años sí estaba muy fuerte ese prejuicio. 70. Cuando entré a secundaria dejé de ver caricaturas porque pensaban que eran infantiles e inmaduras. 71. Sin embargo, en preparatoria unos amigos me recomendaron ver Hora de Aventura. 71. Y después de tanta insistencia, decidí darle una oportunidad y me encantó. 72. Fue gracias a esta experiencia que decidí volver a ver caricaturas y pude encontrar que este medio me apasiona, al punto de que estudié animación como carrera universitaria y dediqué mi canal de YouTube para hablar de este tema. 73. Pero no es solo el público quien piensa que la animación es solamente para niños, sino que los mismos CEOs de los grandes estudios también. 74. Un ejemplo es Bob Chapek, ex-CEO de Disney, quien cree que los adultos solo ven películas animadas por sus hijos y que ellos no verían una por iniciativa propia. 74. Siempre digo que nuestros fans y nuestros audiencias ponen a sus hijos a la noche después de ver Pinocchio o Dumbo o Little Mermaid, probablemente no van a conectar a otro filme animado. 75. Quieren algo para ellos. En vez de ver esto como una oportunidad de negocio para crear contenido animado para adultos, Chapek prefiere hacer más producciones live action para ese público. Netflix también es un ejemplo de esto. Desde finales de 2021 no le está yendo bien a la plataforma de streaming, como se puede ver reflejado en el valor de sus acciones. Han perdido suscriptores, han despedido a gente y están desesperados por obtener ganancias. Esta crisis ha llevado a que Netflix cancele varios de sus proyectos animados adultos, tales como Inside Job, que terminó su segunda temporada en un cliffhanger, Dead End para Normal Park, la película de Gorilas y la segunda película del director de Klaus que casi le da un Oscar a Netflix. La plataforma de streaming ha estado cancelando proyectos para adultos porque no ve un valor económico para apostar por estas producciones. Es más, ellos mismos lo dijeron en una infame entrevista del año pasado. Netflix declaró que veían a Un Jefe en Pañales como el ideal de lo que una serie animada en su plataforma debía ser y la clase de números que las series animadas deberían de alcanzar. Así es, Un Jefe en Pañales, según Netflix, es el pináculo de la animación. Y una vez más, esto lo hemos visto de primera mano. Hemos visto que en el festival de animación Pixelatol se han presentado muchos proyectos que son para adultos y adolescentes que son increíbles, pero se les hará prácticamente imposible conseguir financiamiento porque los estudios no están interesados en proyectos que no sean para niños. Incluso a nosotros nos pasó. Cuando presentamos nuestra serie animada a estudios como Nickelodeon, Cartoon Network o Disney, nos dijeron que Annie y Matt no podían ser novios y que no podían tener más de 18 años. Pero, si le quitamos esos elementos, literalmente ya no sería Annie y Matt, sería otra cosa. Nuestra serie es sobre las relaciones a larga distancia y las dificultades que estas conllevan. El que sea una chica y su novio fantasma es una metáfora a las relaciones a distancia. Y por el otro lado, Annie y Matt tienen que ser adultos jóvenes. Literalmente, el arco de Annie gira en torno a que ya es una adulta que se niega a crecer y tiene miedo de enfrentarse al mundo porque no se cree capaz. Por eso se viste con overall, por eso se hace coletas, por eso tiene una actitud infantil, porque inconscientemente quiere ser una niña, a pesar de que en realidad ya es una adulta. Ok, ya hablamos del primer problema que trae el estigma de que la animación es infantil e inferior, el cual fue que limita la capacidad de las historias que se pueden contar. Pues ahora hablemos del segundo, que es que se minimiza el trabajo de los artistas detrás de estos proyectos. Esto se ve reflejado de dos formas, en las premiaciones y en los salarios. En cuanto a las premiaciones, podemos verlo muy claro en los Oscars. Para empezar, la categoría de Mejor Película Animada suele suceder al inicio del evento, considerándola así de los reconocimientos menos importantes del programa. Por otro lado, las películas animadas suelen estar nominadas a Mejor Banda Sonora y Mejor Canción, además de Mejor Película Animada, claro está. Sin embargo, brillan por su ausencia en las demás categorías. Por ejemplo, de las 95 ediciones que lleva el Oscar, hasta la fecha solo 7 películas han sido nominadas a Mejor Guión Original. Toy Story, Buscando a Nemo, Los Increíbles, Ratatouille, Wall-E, Up e Inside Out. Y únicamente, 3 películas animadas han sido nominadas a Mejor Película. La Bella y la Bestia, Up y Toy Story 3. Pero ninguna de estas ha ganado un Oscar. Además de eso, ninguna película animada ni siquiera ha sido nominada a Mejor Fotografía o a Mejor Edición. Otra forma en la que se ve reflejado el menosprecio a los artistas que trabajan en la animación es que ganan menos que sus contrapartes que trabajan en live action. Primero, y el más obvio, es que los animadores y artistas están muy mal pagados. Un problema que se sabe que existe en todo el mundo, tanto en Japón como en Estados Unidos y Latinoamérica. Pero creo que hay un ejemplo que revela este prejuicio de manera muy clara. El pago a los escritores. El trabajo del escritor para live action o animación es el mismo. Ambos tienen el mismo nivel de complejidad y conocimiento técnico, pues deben ser capaces de crear historias cautivantes con temas y mensajes que logran conectar con la audiencia y entretenerla. Pero a pesar de hacer literalmente el mismo trabajo, los escritores de animación ganan menos que los escritores live action. Simple y sencillamente porque la animación es inferior. Y no, ni los escritores ni artistas reciben dinero de la mercancía de los productos animados. Ellos no reciben cheques residuales ni ningún beneficio económico por la mercancía, a pesar de que sus contribuciones han llevado a miles de millones de dólares en ganancias para los estudios. Mickey Mouse, 80 mil millones. Transformers, 12 mil millones. Dora la Exploradora y Bob Esponja, 15 mil millones. Está llevado a un descontento por parte de escritores en la industria de la animación, creando el hashtag PayAnimationRiders en Twitter, donde han compartido su experiencia. Por ejemplo, Laura Surinby, escritora de She-Ra, ha trabajado durante una década en la industria, pero gana menos que un escritor novato de live action. Jim Mortensen, quien ha escrito, storyboardeado y dirigido dos episodios para una serie de una plataforma de streaming grande, le pagan menos que a un escritor que apenas está iniciando. Y Alex Hirsch, creador de Gravity Falls, ha comentado que él ha escrito tanto para live action como para animación, y hay cero diferencia en la dificultad del trabajo. Este descontento escaló a una huelga en noviembre de 2021, y una lucha por aumentar los salarios que sigue hasta el día de hoy. En conclusión, la afirmación de Guillermo del Toro de que la animación no es un género, es un recordatorio importante de que la animación no es inferior ni exclusiva para niños. La animación es un medio cinematográfico que tiene el potencial de crear historias y personajes increíbles, y de transmitir ideas y emociones de una manera única y poderosa. El estigma de que la animación es infantil e inferior ha dañado gravemente a este medio. Es lamentable ver cómo se ha limitado el potencial de este medio, debido a la baja demanda de contenido animado que no es infantil. Es triste ver cómo es menospreciada en las premiaciones, y es frustrante que a los escritores se les pague menos solo por trabajar en la animación. Es hora de que la animación sea reconocida por su verdadero valor y potencial, que se le dé el respeto que se merece, y que se reconozcan los esfuerzos de sus artistas y escritores. Así que, por favor, saquémonos de la mente el estigma de que la animación es inferior y que es solo para niños, y empecemos a considerarla como lo que es, un medio con potencial infinito para contar historias. ¡Suscríbete al canal!